El domingo estamos realizando aquí unas actividades culturales recreativas, un domingo familiar, donde atendiendo el llamado que nos hace el presidente Nicolás Maduro y el ministro Aristóbulo Aristóbulo, donde cada comuna, consejos comunales, movimientos sociales, realizaron estas actividades enmarcadas en la Semana Mayor, donde muchas personas que no viajaron se quedaron. Estivando el día de la quema de Judas, ¿verdad? Y también con unas recreaciones como juegos tradicionales. Ahí tuvimos un rally entre los niños, sobre todo los niños se divirtieron mucho, varios tipos de competencias que se les hizo. Estas actividades fueron muy llamativas, ya que los niños participaron en un rally, bajaron unos camaradas de la Loma del León, nos acompañaron con los niños en lo que fue el toque de cuatro, están jugando dominó los adultos, ajedrez los niños, y ahorita se está llevando a cabo el juego del bingo. Los niños están toditos ahí en la cancha. Los vecinos, bueno, compartiendo con sus hijos. Hubo un cierre de calles para que los niños disfruten, ¿verdad? Con su papá manejando su bicicleta, su patineta. Hoy hicimos muchas carreras, carreras de saco, de marronadas de saco en zapato, carreras de cucharas de limón. Y de verdad fue muy divertido las actividades que hicieron hoy. Aquí compartiendo con los niños y con las niñas y con los compañeros y comuneros de la Comuna Taroa, en esta actividad que se organizaba hacia el final de la Semana Santa, el Loma ha pasado muy bien en la tarde con un grupo de niños que participaron en unos juegos, juegos esos tradicionales, ocupando las calles, bueno, divirtiéndonos aquí entre todos. De verdad que ha sido muy satisfactorio ver que el espíritu de alegría y el espíritu de solidaridad que se mantiene dentro de la Comuna, la Comuna Taroa y la Comuna Loma de León, que es donde venimos nosotros, se mantiene y de esa manera es como realmente sostenemos y mantenemos esta revolución, ¿verdad? Y a los camaradas que están esforzándose por mantener este trabajo. Aquí vinimos a compartir con los niños de traje. Conmigo se vinieron 12 niños de allá arriba de Loma de León. Y compartimos con unas piezas musicales que estamos ensayando allí. Esperamos, bueno, que la comunidad esté presente con nosotros, ya que ahorita vamos a hacer la quema del famoso Judas, el traidor, donde queremos que las personas vean, ¿verdad? Y sepan el personaje que nosotros vamos a quemar este año, ya que nos ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño al país, ya que él es uno de los culpables de que no tengamos el gas, el agua, con esos ataques que le han hecho allá las instalaciones del Guri. Entonces, nosotros desde aquí, de la Comuna, socialista Taroa, presidente, estamos aquí, bueno, dándote todo el apoyo, que sepas que cuentas aquí con un grupo de personas aguerridas. Y que nosotros siempre leales, traidores nunca.